¿Esto no es solo música? Lo sacamos en Navidad de este año pasado. Llevaremos ya dos discos de oro, uno de platino y vendidos uno de 120. Sí, bueno, una maquetilla de las canciones que teníamos pues nos ha apetecido grabarlas y compartirlas con el que quisiera y ahí están. Al final se ha ido bien, estaba curioso y decidimos hacer copias y eso fue el primer disco de Tu Seca. Sí, en cada concierto hay algunos que te lo pases mejor. Ya no es que sea mejor o que salga mejor, que sea peor. Es como te lo pases. ¿Cómo sabéis sentirlo mejor? ¿Cuál de todos? Es como te lo pases. Y más el concepto es lo de después. Por la zona del Norte, ¿eh? Por León, sobre todo. Páramo. El Páramo de León, sí, hombre. Se nos trata bien. Un saludo a los del Páramo. A la gente del Páramo. A mí como músico, Metallica. No he pegado mucho con el vestido, pero es eso. A mí RIP, escorbuto, la polla. Sí, quizás la esencia es la que hemos mamado de pequeños. Estos grupos ochenteros del Punt del Norte. Como los hemos escuchado, hasta rabiar. Mójate de algunos, joder. Los que ha dicho más o menos Kike. Estos así... Cicatron. Cortato y todos estos. Y la polla siempre nos ha marcado un poco para hacer más bien este tipo. Luego Robert tiene grupos más evolucionados, que nos enseñó. Y por eso hacemos ahora estas cansadas. ¿Estás cansadas? No, sí, bien. Yo he sido siempre de Punt y de Rock también mucho. De Reggae. A mí siempre me ha gustado mucho la música en general. Y eso. Bueno, estamos haciendo Punt porque es lo que nos gusta a todos. Porque no sale así. Y tampoco yo creo que tenemos... Sí, es la mejor manera de plasmar nuestras ideas. Sí. Sobre todo nos gusta contar cosas en las canciones. Tocamos el tema del maltrato animal, del movimiento Kupa, de la mentira en las urnas, de muchas cosas. También somos... ¡Harto de gritar que no, no representan! Esto es Punt Patacero al estilo de la bella. Una cosa clara, concisa y directa. ¡No, no estás! Esto es solo música Esto es una fama ¡Competraña! 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 ¡Esta urgenza! ¡Competraña! 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 ¡Esta urgenza!